Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Con una mala descripción No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi tramita La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al 100 Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien En cuanto me sienta bien No te estoy esperando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi tramita La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al 100 Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien No me buscas porque le puedo fallar A la niña que ahora está En tu lugar En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Algo va a pasar En tu lugar No me buscas porque le puedo ser y En tu lugar En tu lugar En tu lugar Puedo caer en tus brazos Lo que salga Lo que salga de tu boca Mejor vete Mejor vete En tu lugar En tu lugar Puedo caer en tu lugar En tu lugar En tu lugar Y ya sabes Y ya sabes que decir Tal vez Tal vez Tal vez Estamos en tu lugar Yo siempre Yo siempre te extraño Después Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Qué tal Qué tal si nos vemos Y nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con nadie Me acuesto con nadie Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Qué tal Qué tal si nos vemos Y nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Por última vez Por última vez Y pidiendo Y pidiendo Te explicaciones Del por qué Hoy A ti soy Nada Probablemente Te digan Tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco El mismo De antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu toco Probablemente Probablemente Esto dure Solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Ese día Ese día que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor Y que este amor No es desechado No se borra en los momentos Y se mía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha gracias Guadalajara Solo una luna Pero no tienes En el mundo Probablemente Y esto dure solo un tiempo Probablemente O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos y se vía tantas veces Hubo que te olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Se te quiera y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Y lleguemos Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo tus explicaciones Del por qué hoy a ti soy nada Probablemente Me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y en ti solo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo Que siempre me tuvo a tu toco Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidar Me haces falta Me haces falta a cada paso Y es que no logro Y se vea tu recuerdo Y se vea tu recuerdo Y todo lo nuestro ya haya terminado Probablemente, y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado, no se borran los momentos Y se vía tantas veces, hubo que te olvides Eso probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Te hubiera dicho que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez, te hubiera dicho, que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste, que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran Para otra persona, que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran Para otra persona, que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez De eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran Para otra persona, que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran Para otra persona, que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Que si me valorara Me hubiera sido No, 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 no Si pudiera ser tu cama O la funda de tu almohada Ser el agua que te amó O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser tu alma Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respires El espejo a donde a diario Te maquillas Pero solo soy Un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por la noche Y colgar Y colgar Se me sigue dando Pero solo soy Un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva Mientras viva Lloro Quito el dedo Del reino Para tu buena suerte Mientras viva Mientras viva Si pudieras ser el arroz Que te viste y que te tocara Ser el cauce de tu río El sueño más erótico Y fue Pero solo soy Un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por la noche Y colgar Se me sigue dando Pero solo soy Un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva lloro Que te alegro del reloj Para tu buena suerte Que deseña es igual Que deseña de todo La noche fue perfecta entre tú y yo Se unieron nuestros besos Mis labios resbalaron al compás De tus besos y tus pechos Mis manos terminaron de voltear La silueta de tu cuerpo Y jamás me marcharé ¿Cómo? Y sí, no, no Me falta un corazón Me falta un corazón Para hacerte el amor No solo por el deseo Tú mereces más que el cielo Me falta un corazón Para entregarme por completo A la altura de tus sentimientos Sin descubrir nuestro secreto Quisiera tener dos corazones Pero no puedo Porque el único que tengo Otra mujer es Otra mujer es Otra mujer es Otra mujer es Me falta un amor, para hacerte el amor Yo solo fallo el cielo, me mereces más que el cielo A mí me falta un corazón, a ti hay un mundo completo A la tumba de tus envidios, sin esconder el nuestro sello Quisiera tener los corazones, pero no puedo Porque yo, y todo lo que tengo, otra mujer Y mi amor Todo se termina como comenzó Solo cambiamos sola por adiós Y yo cargando todas tus maletas No me dejes nada, por favor Llévate todo hasta mi corazón ¿De qué me sirve ahora que me dejas? Y el beso amor, y la traición Me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime Si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime Si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida Te dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime Si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime Dime Si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida Te dejo apagar la ilusión Dime Dime por favor Dime por favor Si mato de un golpe este amor Dime 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 Si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Dime por favor Si mato de un golpe este amor Dime por favor Dime por favor Dime por favor Si mato de un golpe a este amor Dime por favor Si mato de un golpe a este amor Podrán decir que fue un fracaso Hasta negar que lo intentaron ¿Por qué acaso si no te gustó Cuando te hacía estremecer entre mis brazos Te está fallando la memoria Lo que juraste ahora lo ignoran ¿Cuál era tu intención si no era por amor? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? ¿Supriste hacerme mal? ¿Pandaste devolver todos mis sueños? No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme desde el cielo ¿Supriste hacerme mal? ¿Por qué? 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 Y mataste, devolvé todos mis sueños No sé por qué tú me llevaste hacia el cielo Para después abandonarme en este infierno Supiste hacerme mal Listo, directo, en mi lado izquierdo El vecino puesto blanco salió perfecto De haberte amado no sabes cuando me arrepiento No sé por qué tú me llevaste hacia el cielo No creas que porque ahora te vas Pienses que voy a llorar Porque vas a abandonarme Te equivocas yo me puedo enamorar Querer mejor que antes Y sabes que te di mi amor y mi ser No supiste agradecer Que te quise más que a nadie Lo siento porque si alguien te hace llorar Yo no soy el responsable Y ahora márchate No te detendré En tu viaje Te voy a huir Fuiste mía Solo mía Pero ahora quieres irte Márchate Si lo nuestro olvidaste Márchate Y sabes que te di mi amor y mi ser No supiste No supiste agradecer Que te quise más que a nadie Lo siento Lo siento porque si alguien te hace llorar Yo no soy el responsable Y ahora márchate Y ahora márchate No te detendré Márchate Que en tu viaje Que en tu viaje Te vaya muy bien Fuiste mía Fuiste mía Solo mía Pero ahora quieres irte Márchate Si lo nuestro olvidaste Número Toca yo que me cuenta cómo está Le invito a una cerveza Toca yo se la acepto nada más Porque traigo una pena Toca yo le quisiera yo contar Que andamos en las mismas Toca yo poco por una mujer, usted también Anda arrastrando la cobija Es que me gusta la muchacha, está muy guapa Aunque sea muy presumida A poco la de usted también es una niña fresa Espero no sea la misma Venga se toca yo, suba hacia mi troca Y vaciemos la hielera Jalemos la banda y un grupo norteño Hasta que nos amanezca Y no se me agüite, Julián Claro que no, mi compa, Chaydez Uno pa' arriba, oiga Toca yo esta noche usted y yo Llevaremos serenata Toca yo vamos yendo Y ojalá Que no sea la misma casa Toca yo esta noche Toca yo no se me vaya a agüitar Pero creo que si es la misma Toca yo poco por esa mujer, usted también Anda arrastrando la cobija Es que me gusta la muchacha, está muy guapa Aunque sea muy presumida A poco la de usted también es una niña fresa Espero no sea la misma Venga se toca yo, suba hacia mi troca Y vaciemos la hielera Jalemos la banda y un grupo norteño Hasta que nos amanezca Me sorprende que me digas esas cosas Que vas a poder sacarme De tu mente sin hogar ¿Entiendes? Acaso eres caprichosa Nunca más podrás dejarme Aunque sea tu voluntad Fíjate bien Sé que no vas a negarme Que siempre vas a acordarte De lo mucho que te amé Ni lo intentes Nunca podrás olvidarme Mis caricias no se borran Ni arrancándote la piel Ni lo pienses No podrás jamás curarte Todavía me necesitas Tienes que reconocer Ni lo intentes Ni lo intentes Ni lo intentes Porque nadie podrá amarte No hallarás en otra parte Quien esté siempre a tus pies No hay ni lo intentes No hay que ser No hay que ser No hay que ser No hay que ser Fíjate en él, sé que no vas a negarme Que siempre vas a acordarte de lo mucho que te amé Ni lo intentes, nunca podrás olvidarme Mis caricias no se borran ni arrancándote la piel Ni lo pienses, no podrás jamás curarte Todavía me necesitas, tienes que reconocer Ni lo intentes, porque nadie podrá amarte No hallarás en otra parte, quien esté siempre a tus pies No hallarás en otra parte, quien esté siempre a tus pies No hallarás en otra parte, quien esté siempre a tus pies No te daba Y como un tonto yo a tu lado, enamorado Sé que juraste no engañarme o traicionarme Hoy es mentira y resultaste decepcionarme Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y nunca aceptabas mis explicaciones Y tú que solo inventabas buscar más de una excusa Para que terminar esta verdad oculta Que en el alma guardabas sin decirme nada Has destrozado todo el gran cariño que yo te daba Y como un tonto yo a tu lado, enamorado Y como un tonto yo a tu lado, enamorado Sé que juraste no engañarme o traicionarme Hoy es mentira y resultaste decepcionarme Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y nunca aceptabas mis explicaciones Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y tú que solo inventabas buscar más de una excusa Para que terminar esta verdad oculta Que en el alma guardabas sin decirme nada Que en el alma guardabas sin decirme nada Y que en el alma guardabas sin decirme nada Y que en el alma guardabas sin decirme nada Que ganas de darte un beso De abrazarte otra vez Y que un detalle bonito Volviera a enchinar tu piel Yo siempre tengo presente Lo mucho que yo te amé Lo mucho que tú me amaste Y hoy tan solo soy tu ex Prometimos olvidar Y no buscarnos jamás Pero no pude evitar Que aunque ya no somos nada Me entró la curiosidad De saber que eres de tu vida Y saber con quién estás Que aunque ya no somos nada Yo te voy a recordar Todos los días de mi vida Nunca te voy a olvidar Ahora oí tu nombre Y anoche te soñé De escucharte tuve ganas Y por eso te llamé Prometimos olvidar Y no buscarnos jamás Pero no pude evitar Que aunque ya no somos nada Que aunque ya no somos nada Me entró la curiosidad Prometimos olvidar De saber que eres de tu vida Y saber con quién estás Que aunque ya no somos nada Yo te voy a recordar Todos los días de mi vida Nunca te voy a olvidar Música courble Pueblo Música Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando Desde aquella tu partida que me la paso llorando Y que no salgo ni a la esquina por temor a no encontrarte Que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco a la esperanza Que algún día te despiertes recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente Que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte No soy nada discreto y cuando alguien te menciona No se quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas detrás Le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte No soy nada discreto y cuando alguien te menciona No se quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas detrás Le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Yo, yo no supe lo que tenía Hoy mi corazón Ella me partió No puedo creer el motivo No puedo creer el motivo Porque me dejó Y nuestro amor ¿Dónde se quedó? Y aquella promesa de amarnos Fácil se te olvidó Qué mala manera olvidarte De todo piensaste Y ignoro el por qué estás con él ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me olvidaste? Que tú me querías Juras falsedades Ayer te tenía Ayer eras mía Hoy solo el recuerdo Los bellos momentos Que juntos casamos Los dos corazones Que tú y yo pintamos Tu querida riqueza Y no mi pobreza Eso sí me dolió Y nuestro amor ¿Dónde se quedó? De aquella promesa De aquella promesa de amarnos Fácil se te olvidó Qué mala manera olvidarte De todo piensas Que yo ignoro el por qué estás con él ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me olvidaste? Que tú me querías Puras falsedades Ayer te tenía Ayer eras mía Hoy solo el recuerdo Los bellos momentos Que juntos pasamos Los dos corazones Que tú y yo pintamos Tu querida riqueza Y no mi pobreza Eso sí me dolió Ayer jungle Ayer jungle Ayer jungle Ayer jungle Audio 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 Jungle Moria Chancur 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 Moria Chancur